Agressivity con José Valdivia Jr. ¡Partida! En la octava carrera en Santa Anita Park. El número 2, Soldier Boy, con Tyler Bates. Salta a comandar desde el inicio la prueba. Ataca por la parte externa el número 7, Stratford End, con Giancarlo Díaz y van cabeza a cabeza. Domina por detrás, Soldier Boy. Stratford End está en el segundo. En el tercero avanza el ejemplar Agressivity. Enseguida quedó el número 1, el caballo Tromador. Y en el último está el número 3, Chosen Moon. 23-3. El primer cuarto de milla. Domina la situación Soldier Boy. A un cuerpo. En el segundo está Stratford End, que se le coloca ahora medio cuerpo. En el tercero acciona el número 5, el caballo Agressivity. Y desde el fondo, el número 1 inicia su atropellada Tromador. Está Soldier Boy dejando 46-2 en la media milla. Stratford End lo acosa por fuera. Entran en la recta final. Soldier Boy se despega con 4 cuerpos, 5 cuerpos en la punta. Y no puede perder la octava en Santa Anita Park. Galopando Soldier Boy. Viene para el segundo Agressivity, pero no hay absolutamente nada que hacer aquí. Soldier Boy sin hacerle nada los galopó con Tyler Bates. Segundo Agressivity, tercero el 7, el ejemplar Stratford End. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!